No vengo de esa roca, que son nadie que rula Quiero que me beses tanto, hasta que me vuelva loca Bésame espectacular, bésame la favora Bésame sensacional, hasta que se vaya en la zona A mí me gusta, señorín, como I'm so close Y tú, como a mí, 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 a mí. Ya, ahora el horno lo pongo a, ¿cuánto? Ayer Con otro Vamos a prender el primero Mi, ah, en cuanto lo pongo Ella dijo que le requieres mantequilla, ¿en serio? Mentira Ella me dio que le echar ahí ya Y esto Te lo juro Que ya lo hice Ya lo eché Y creo que nunca le echan mantequilla y nunca se pega, en mí no se pega En Venezuela nací Mi Instagram es alevalerof, chicos Si quieren ir a suscribirse a mi página, vayan, aprovechen el descuento que lo hice para ustedes Así que aprovechen ese regalito Y octubre se vienen muchas cosas buenas Octubre de disfraces, así que vayan No pierdan el descuento 250 No, no, no Yo creo que es muy poquito Chicos, no logramos ni la primera galaxia Bueno, no importa Mañana vamos a otro en vivo para ver si logramos el objetivo Repite instrucciones, Mia Mia creo que se fue Mía se fue Se ve una mujer ocupada 250 Por si le pones más Se quema Yo le voy a poner en 350 Imagínate Urbano Tengo como almendras picaditas ¿Será que les he hecho por encima? Mía, tengo como estas almendras Se las he hecho por encima ¿O no? Sí Sí, ponle Sí, ponle ¿Qué? Sí, ponle Sí, ponle Sí, ponle ¿Qué piensa a tu esposa? ¿No voy a tener que rodarte? Este tiene que haberlo Algo así Tenía el coco rayado Pero no, creo que se me acabó Mi Instagram es AlevaleroF Vamos a organizar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a echarle la salsa a las alitas Oye, quiero ver cómo queda Sí, pero estoy calentando el horno Si no, subo una historia a mi Instagram Y ustedes van a ver cómo quedan O por aquí la subo ¿Harás las alitas? Sí Voy a ponerle la salsa picante De búfalo ¡Oh! ¡Oh! ¡Pastos videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, vamos a ver si logramos aunque sea una galaxia antes de terminar el en vivo o almendra No sé si será un poquito más de alitas, gracias No sé si será un poquito más de alitas o acompañarlo con otra cosa ¡Suscríbete al canal! 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 Sila, Alejandro, gracias por las flores. Y son naturales, ¿qué? Ay, qué cocina, bueno, te perdiste de todo. Hice un pan de cambur, le hice la comida a los animales y también hice alitas. Flores de salud. Hasta ahorita me conecté, bueno. También a las personas que apenas se están conectando, chicos, vayan a mi Instagram. Está en descuento mi página para ustedes. Es un súper regalo, así que vayan, suscríbanse y aprovechen el descuento. Es un súper regalo. ¡Ven, ven, ven, te vas a soñarte, ven, te vas a encontrarte! Cuando se quiere, que la broma entra mal. Eso es lo que no eres, lo que desea. Cuando se quiere, sonas, ganas, 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 ganas. Sí, como lo puso Mía, mi Instagram es alevaleroef, gracias Mía, eres un amor. Mía, mi Instagram, mi Instagram, mi Instagram, mi Instagram. Mía, mi Instagram, mi Instagram. Mía, mi Instagram, mi Instagram. Mía, 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 mi Instagram.